...nos atienda y usted que nos está viendo, alístese porque el otro sector taxi para el día lunes anuncia paralización a nivel nacional y esto significa que usted tiene que estar pendiente de la 106.9 FM a través de QTV Noticias. Juan Carlos Moncález que me acompaña con las imágenes de la mesa de los estudios principales.